La refinería. Y es que, recordemos, viene el proyecto de Naciones, la refinería de Dos Bocas, a la que, bueno, Ricardo Anaya dice que está inundada y que no sirve para nada. Bueno, prácticamente ya está, pues sí, preparándose la entrega para que empiece allá a arrancar las operaciones de la refinería Dos Bocas. Bueno, no solo esa, recordemos también a finales del año pasado compró el gobierno mexicano la mitad de la refinería de Deer Park, la otra mitad ya le pertenecía a México y bueno, termina por hacerse de otra refinería más. Pero una de las estrategias, uno de los proyectos para lograr esta autosuficiencia, este autoabasto y que, bueno, si bien podamos vender el crudo y podamos vender ya las gasolinas, sobre todo lo más importante aquí es que tengamos las gasolinas suficientes que vamos a usar. ¿Por qué? Porque si no nos va a pasar, tocamos madera, como le está pasando ahorita a Estados Unidos, que tiene que prácticamente doblarse, ponerse de rodillas ante Nicolás Maduro para ver si le quiere vender petróleo. Así están las cosas. Bueno, dentro de este proyecto también se dio lo que es, pues sí, la restauración de las refinerías que ya tenían México. Ahorita vamos a ver unas imágenes, un video que subió el presidente a sus redes sociales el fin de semana de cómo ha ido esta rehabilitación de la refinería de Mina Titlán. Y es que es impresionante ver el mal estado en el que las tenían y sobre todo cómo ya va avanzando para que toda esta refinería esté al 100. Vamos a ver el video que publicó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, es más extenso el video, son casi cinco minutos, no lo vamos a ver todo. Lo importante es ir viendo cómo se van presentando ya los trabajos de la refinería de Mina Titlán. Y precisamente previo a hacer este anuncio el presidente López Obrador en la conferencia mañanera, pues bueno, recordó aquel viejo video, aquel viejo discurso de Ricardo Anaya en el que bueno, decía, Obrador, no es que tus ideas son viejas y por eso el petróleo ya prácticamente va a desaparecer, no va a servir para nada. Cuando crezcan nuestros hijos no van a entender por qué la gente peleaba y por qué habría guerras por el petróleo, porque la energía, la principal fuente de energía está el sol. Las energías limpias, el viejo discurso de la derecha, vamos a ver lo que dijo hoy el presidente López Obrador riéndose en su cara, ahí de Ricardo Anaya. La definición involuciona y asume posturas como las de Pedro Ferriz, de siempre. Pedro Ferriz, este, papá. Ferriz de cómo. A ver qué decía. Una de dos. O yo ya no entiendo nada, o López Obrador no tiene idea de lo que está haciendo. Pero yo te pido que me des tu opinión sincera. Lo planteo en tres puntos muy concretos. Primero, estás de acuerdo en que el dinero que maneja el gobierno es tuyo, que proviene de tus impuestos. Bueno, ¿en qué preferirías que Pemex invirtiera tu dinero? Ahí te van dos opciones. Opción uno, extracción de petróleo. O sea, sacar el petróleo del subsuelo y venderlo. Opción dos, refinación de petróleo. O sea, meterlo a una refinería para convertirlo en gasolina y otros derivados. Y venderlos. Pues como una persona inteligente, seguro me vas a decir, pues déjame ver cuál es el margen. Es decir, la ganancia en cada una de las dos opciones. O sea, tú seguramente me dirás que necesitas saber cuánto queda después de todos los gastos para que puedas decir cuál de los dos negocios te parece mejor para Pemex. Pero para no complicar las cosas, y que más los empleados de López Obrador no digan que estamos manipulando las cifras, yo voy a usar los números que el propio López Obrador nos ha dado. Extrayendo y vendiendo petróleo, Pemex gana 50 dólares por barril. Refinando petróleo, en el mejor de los casos, Pemex gana 3 dólares por barril. Y conste que son sus datos los que estoy usando. Cuesta 14 extraerlo y se vende en 65, 51. Y esa es su utilidad, porque no se le paga renta a la naturaleza, es extractivo. Todo es ganancia. Y en cambio, refinando petróleo, y aquí están los estados financieros de Pemex, en sus propios números, la ganancia es muchísimo menor. 3 dólares por barril. Que digo, en realidad es bastante menos, pero por ahora vamos a dar por bueno sus datos. Carlos Elizondo, un exdirector del CIDE, ex consejero de Pemex, lo ha explicado de manera impecable. Ahora, no hay que ser una eminencia como Carlos Elizondo para entender que ganar 50 es más que ganar 3. Pero López Obrador no lo entiende. O sea, le está metiendo todo el dinero a comprar una refinería en Estados Unidos y a construir una refinería en Tabasco, que por cierto se volvió a inundar y es un total desastre. Pero espérate, se pone peor, va el segundo punto. Todo el mundo sabe que el petróleo va de salida, no lo digo yo. Las marcas de coche que tú conoces, Chevrolet, Ford, Volkswagen, Toyota, Honda, ya anunciaron la fecha en la que no volverán a ser un vehículo de gasolina. O sea, todos van a ser eléctricos. Canadá, Inglaterra, Alemania, Francia, muchísimos países ya también fijaron la fecha en que estará prohibido que se venda un vehículo de gasolina. No hay duda. El petróleo va de salida. Pero resulta que... Ya lo escucharon. El petróleo va de salida, no hay duda. Y es que bueno, sí contrasta y es para reírse la verdad de Ricardo Anaya, sobre todo en la actualidad en la que vemos que los precios del crudo son... Pues están en picos históricos, arriba de los 120 dólares por barril. Es decir, así es, como lo decía Ricardo Anaya. Pues sí, probablemente. Pero cuando, dirá, se genera más a lo mejor vendiendo crudo que si te dedicas a refinar tus combustibles. La realidad es que, por ejemplo, ahora ha subido el precio del crudo, claro. Pero eso ha traído que también suban el costo de las gasolinas. Es lógico. Bueno, pues lo que pasa aquí es que México puede hacer uso de sus combustibles que ya se están generando y que se van a generar aquí en México para lograr esta autosuficiencia que no merme tanto en el costo de los combustibles. Parte, por ejemplo, de lo que ya se tiene una solvencia es en turbosina y en diésel. Que estos dos principalmente se traen directamente desde Deer Park, esta refinería que compró Pemex. Y con lo cual, pues prácticamente está cubierta la necesidad de estos combustibles. Pues ahí quedó una vez más en ridículo Ricardo Anaya con este tipo de videos. Y lo que más me gusta es ver cómo lo disfruta el presidente López Obrador. Porque lo está disfrutando. El poderte reír en la cara de Anaya después de todas las mentiras de las energías limpias. Pues bueno, es muy, muy grato y satisfactorio.